Ay, qué coraje traigo. Y qué pena con usted por la escenita que tuvo que presenciar, por favor. No se preocupe, señora. Es que yo no veía la manera de echar a esta muchachita de aquí. ¿Vale a ponerse celosa de mi hija? Como si a Marisa le pudiera interesar un simple chocón. Llama a mamá, por favor. Bueno, pues, los dejo platicar tranquilos. Con permiso. Ay, Dios. Lamento todo esto, pero tú y yo teníamos una plática pendiente. Perdóname, Marcelo, pero yo ya no tengo nada más que decir. No lo creo. Yo me quedé con la sensación de que tenías muchas cosas por decir. Y lo hice. Mira, entiende que no necesito que andes al pendiente de mí, ni que me busques, ni que quieras ayudarme. Ah, y prefieres que ese chofer te ayude, que es un extraño. Pero es que tú también eres un extraño para mí. Durante los últimos nueve años no supe nada de ti. Bueno, pues, yo quiero cambiar eso, de verdad. Marisa, vamos a darnos la oportunidad de conocernos más. Mamá, quiero llamarle a Miki y decirle que tiene una novia muy celosa. Ay, perdón. No, no te preocupes. Qué gusto volverte a ver. Bueno, piensa en lo que hablamos. Adiós. Adiós. Me voy. Ay, qué agradable es ese caballero, ¿verdad? Parece que mi mamá ya casi tiene novio. A ver, a ver, a ver, ¿cómo creen si es mi jefe? Además, lo que menos necesito ahorita es un novio. ¿Eh? Uh, se gusta el novio. Ya, a ver, ya, váyanse a cenar, ya, ¿qué voy a andar yo teniendo novio en la tos? ¿Qué voy a estar haciendo? Bueno, ya, cálmate, ya, bueno, ya, ahorita, ya, ya. Bueno, ya, ya me detuve. Me quiero bajar. No, ¿cómo que te vas a bajar? No, no te vas a bajar. ¿Estás haciendo de verdad una tormenta en un vaso de agua? ¿Cómo se te ocurre haber hecho un escándalo así? ¿No te dio vergüenza? No, fíjate que no me da vergüenza. Me valen lo que pienses a vieja y su familia. El que tendré que tener vergüenza eres tú. ¿Tú me dijiste que íbamos a llevar el escuincla a la escuela y lo volviste a hacer? Bueno, no le pude decir nada. No se dio. Ahí además es una tontería, Jenny. ¿Tú me dijiste que lo ibas a hacer y eres un mentiroso? No, bueno, no, Jenny, no. No se lo dije porque me dio mucha pena no llevar a la nena solo porque mi novia está celosa y eso no es justo para la niña. Oye, no tiene nada que ver con tu celo ridículo, por favor. ¡Eres un cínico, Miki! ¿Por qué? El que armó todo este rollo fuiste tú. ¿Por qué no me contaste el teléfono? ¿Ves? No lo hiciste porque sabías que lo habías regado. Solamente llevé a los niños a la villa y ya. Pero con toda la vieja esa. Esa vieja se ve clarísimo que te quiere comer. Por Dios, Jenny. Ay, no, Jenny. Dices que no eres mentiroso. Pues no, no, no. No le dijiste lo que quedamos. No me contaste el teléfono. Y encima no apagas. Ya me acabó la pila. ¿Y qué tal si me pasa algo? Cálmate ya. ¿Por qué no hablamos después? ¿Vas tranquila? No, 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 no pienso estar tranquila. Ya estoy harta de tus rollos. Yo no te estoy obligando a andar conmigo. Y si tú ya no me quieres, vete con ella. Pero a mí no me veas la cara y no me lastimes de esta manera. A ver, no, Jenny, calma. Ven, si te tienes que calmar. No, no, mi hijita. Ahorita te va a entender. Vas a tener que elegir. O esa tipa y su hija. O yo. De verdad, si la llevas un día más al colegio, no me vuelves a ver. ¿Me estás amenazando? Oye, todavía ni nos casamos. ¿Y ya me estás tratando como si tú fueras la bruja? Bueno, ¿tú me crees estúpida o qué? A ti te encanta esa señora. Si esa escuincla se sigue yendo contigo, tú y yo no tenemos nada que hacer juntos. Oye. No, Jenny, nada. Espérate. No tiene... Es que, Jenny, no tiene sentido que te bajes ni que te vayas así. ¡Jenny! ¡Caramba! ¿Puedes hablar? ¿Micky? Hola, exnovia mía. Perdón que te moleste, pero es que después de lo que pasó esta tarde, pues me quedé muy preocupada por lo que tu novia dijo antes de irse. Ya me digas que se puso peor después. La verdad es que yo sí debí haberle avisado que nos íbamos a ir, pero sí, lo reconozco, la regué. No, no, no. En realidad, la que la regó fui yo. No, 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 ¿cómo crees? Yo te debo una disculpa por el tremendo show que Jenny fue a armar a tu casa. No, 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 no me debes ninguna disculpa porque tu novia tiene razón, tú no debiste haber ido con nosotros. No digas eso. Los niños me lo pidieron y pues yo acepté. Y pues la verdad es que me la pasé súper bien. No me arrepiento para nada de haber ido. Ok, pero no quiero más problemas. Y si a ella le molesta que lleves a Nicole, pues yo puedo hablar con mi hija y... No la voy a dejar de llevar. Mira, entiendo, Jenny se puso celosa, pero no te preocupes por eso, que eso es nuestro cuento. Lo vamos a arreglar. Pero la ratoncita no tiene culpa de nada. Pero... Nada de peros. Tú y yo tenemos un trato, así que haz de cuenta que no pasó nada. Miki, en serio, es que no quiero que tengas problemas con tu novia por mí, bueno, por nosotras. Tú tranqui. Sí, ustedes jamás me van a ocasionar problemas. Espero que tampoco hayas tenido broncas tú con tu jefe. No, no, para nada. Es más, yo no tengo por qué darle explicaciones a él. Parece que el caballero no se quiere dar por vencido tan fácil, ¿eh? Bueno, Miki, de nuevo, gracias por todo. Y gracias a ti. Descansa, buenas noches. Si Jenny me va a querer mangonear toda la vida, está muy equivocada, está loca, ¿eh? Yo no pretendo ser el mandilón. Y además, ¿quién se puede poner celosa de una nenita? Aquí el problema no es la nenita, es la mamá de la nenita. Es que no es normal el escenario de lo que fue a hacer. Bueno, tú ya conoces cómo es de arrebatada la Jenny. Y más si le quieren pedalear su bicicleta, ¿eh? Es que se hace telarañas en la cabeza, mamá. Lo que más me molestó es que se puso como loca, desesperada y me dejó muy mal parado con toda esa gente. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. Solo estoy desesperada. Doctor, psiquiatra, que no me digas tonterías. Doctor, estoy hablando en serio. ¿Se van a poner en ese plano? O sea, ¿se van a poner a jugar? ¿Por qué no aceptas que te pasaste, Miki? Jenny te quiere y no cualquier chava pelea así por uno, créeme. Agradecida deberías de estar de tener una novia como ella, más bien. Si estás tan nervioso por eso, a lo mejor ella no está tan equivocada, ¿eh, hijito? Ah, qué buena onda. No puedo creer que me digas eso, mamá. Mira, Miguel, no te hagas tonto. Te conozco como la palma de mi mano. Y para mí, tú ya te encandilaste con esa ricachona, ¿eh? Mi amor, ¿qué tanto haces? Ya deberías de estar acostada. Tareas. ¿Qué tareas? ¿Sigues con eso? Mamá, ya te dije que solo te quiero ayudar. Nicole, ¿tú no te das cuenta del riesgo que corres al hacer esto? Es muy peligroso que una niña esté tratando de comunicarse con hombres adultos por internet. Hay gente mala que se aprovecha de esto. Cierra eso inmediatamente. Que lo cierres, Nicole. Yo lo cerré, mamá. Gracias. Corazón, yo te prometí que iba a hacer todo lo posible por encontrar a tu papá. Pero te tardas mucho. Mi cielo, ¿has pensado que si encontramos a tu papá vas a tener que convivir con él, pasar tiempo juntos? Pero si eso es lo que quiero. Pero si no lo conoces, es un extraño. Por eso mismo lo quiero conocer. ¿Y si te cae mal? Estoy segura de que me va a caer increíble. ¿Y si te tuvieras que ir a dormir a su casa un día, no estarías triste de que yo no estuviera ahí? Estuviera un poquito triste, pero igual iba a ser divertido. ¿Y si él quisiera pasar una Navidad o un cumpleaños contigo? Mamá, he pasado muchas Navidades y muchos cumpleaños contigo. Yo creo que le toca un poquito a él. ¿No? ¿No? ¿Y en serio crees que le guste? Estoy segura. Pero ya no quiero hablar de Miguel, de Miki, no me lo menciones en un buen rato, por favor. Ay, bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Por qué no mejor me cuentas cómo van las cosas con Tino? ¿Te arreglaste? No, no, con Tino no, todavía no. ¿Y esa sonrisa? ¿Te llegaron más alumnos o qué? No, no es eso. Entonces, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Te acuerdas de Bruno? Sí, el hijo de la señora Lorenza. Lo que pasa es que me dijo que yo le gustaba. Le brillaron mucho los ojos cuando me lo dijo y yo de verdad creo que lo dijo muy en serio. No sabes qué cosas tan lindas me dijo. ¿Y tú qué le dijiste? No, nada, que le voy a decir si yo apenas corté con Tino, pero me puse muy, muy, muy nerviosa. ¿Sientes algo por él? No sé. Estoy muy confundida, pero eso sí, cada día que pasa me gusta más. Uy, no, alguien se está enamorando. ¡Sorpresa! ¿Qué es eso? Me asustaste, baboso. Pues es que te la traje con todo mi amor. ¿Ya estás más tranquila, Lorenza? No. ¿Qué quieres? Nada. Estaba esperando para que hablemos como adultos sobre el divorcio porque no nos hemos dado una verdadera oportunidad para salvar este bellísimo matrimonio. Y hazme el favor, ya estamos tirando la toalla, Lorenza. ¿Cómo de que no? No, ya lo intentamos todo. Rey que empareja, cambio de roles y yo ya no puedo más. Tienes razón. Yo estuve pensando y mi mamá también peleaba mucho con mi papá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba cansada. Pero yo no soy tu mamá y el problema es que no estoy enamorada de ti. Donde hubo fuego, cenizas quedan y nuestra llama aún no está extinta. Lo que ya se extinguió es mi paciencia y mi amor por ti. Entiéndelo. Tú lo quieres ver así, pero no es verdad, Lorenza. Yo estoy seguro que te voy a reconquistar y no vas a querer estar ni un solo minuto lejos de mí. Vas a verlo y me encargo. Yo voy a la cocina. ¿Solteros? ¿Solteros? No. Ahora que estamos todos solteros. No, papá, yo no dije eso. Yo creo que yo sí, porque al parecer ya aquí ya me mandó a volar, le he estado mandando mensajes y nada más no me pela. Pues por algo será. Oye, hija, no, 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 no. ¿Sí lo cortaste o no? ¿Sí lo cortaste? No, solamente me loqué con él, papá. Pues aproveche, rompe el compromiso. Por tu río, eso como estas no se dan todos los días ni en planta. No, ¿cómo le dices eso? Mi amor, lo digo para que me avisen con tiempo, salen carísimas las bodas y más con los cabetos. Ah, sí, es cierto. Quiero que Miki se dé cuenta que metió la pata y que me pida perdón. Ok, ok, pero mi compa no tiene una bola de cristal y no es adivino, así que vas a tener que hablar con él y explicarle todo. No, 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 yo no pienso decirle nada, que se dé cuenta él solo. Bueno, está bien, órale, va, yo voy a hablar con él. Les doy 24 horas. Si no reacciona, se acabó todo. 24 horas. Señora, ya no puedo esperar. Tengo muchos pedidos que entregar y este es el primero. No, no, espérate, mijo. Y cuando vengas, te acuerdas de lo que tienes que hacer, ¿eh? Ahora, ahora. Oye, hija, entonces, ¿a qué horas tienes tu última clase para que te espere? Yo te aviso, pero... Gracias. Ay, qué flores tan bonitas. ¿Estás seguro que son para mí? Sí. Sí, ay, qué emoción. Me encanta. Y traen una tarjeta. Qué lindas están, ¿verdad? Vámonos, hijo, vamos a llegar tarde. Gracias. Ay, traen una tarjeta. Ya te puedes ir, ¿eh? Pero tú, pico de cera. Señora, ¿se le olvida...? Gracias, mijito, siempre te lo voy a agradecer. Te cállase. Por fin llegó la diosa del Olimpo. ¿Por qué huele si algo se está quemando? El pan. Bueno, es que el pan, mientras más tostado, es más fácil de digerir. Es por su salud, Florenza. Pero siéntate, te sirvo café. No, 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 gracias. Refiero desayunar en la oficina. Pero ¿cómo te vas a perder este bonito momento familiar con tus hijos y tu marido en la mesa? Por Dios. Es una verdadera bendición tener una familia así. Porque los Fernández Unidos jamás serán vencidos. Ay, Miki, esa preciosa. Me estás encajando en tu reloj. Ahí está Miki, ya. Lucy, vámonos. Ya, ya. Niños, ya váyanse. Adiós, mamá. Gracias, compañero. Gran esfuerzo. Cuídense, mi amor. Luz. Por favor, por favor. Bueno, nos vemos en la tardecita. ¿Cómo se te ocurre utilizar a los niños de esta manera? ¿No viste la carita que pusieron cuando estábamos los cuatro juntos? Se veían tan felices, Florenza. No puedes ir tan cuíl. Ya párale, Tadeo. Ya párale. No me voy a echar para atrás. Nos divorciamos. ¿Sí o sí? Me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte